SIGILO VELOCIDAD Y SORPRESA 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 Esa batería se agotó. Granada de humo lista. Ingeniero muerto. Neutralizado. Usando despliegue táctico. Nuestra baliza de despliegue táctico está inactiva. Ah. Erradicado. Una baja. Ataca nuestro robot. Protéjanlo. Baja. Muerto. Acercarse. Robota al alcance. Espeque UAB. Desactivaron nuestro robot. Paquete de ayuda en posición y disponible. Gracias, Aretal. Merímetro de UAB en mi lado. Nuestro robot fue reiniciado. Gracias. Tiempo de misión de UAB 50%. Nuestra baliza de despliegue táctico está inactiva. Vamos a la cabeza. Buen combate. Vamos por la recompensa. Gracias, Aretal. ¡Vamos por la punte! ¡Vamos! Subtítulos en long avión. ¡Vamos! 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 Subtítulos en l parallelio. Gracias por ver el video.